¿Qué es la piscina? Bueno Diego, seguimos con el tema de construcción en el programa del día de hoy Y por eso mostramos este deck en construcción Para ver en qué etapa se van amalgamando las cosas dentro de una obra Exacto Contame un poco este deck Bueno, este es un deck de grande y el tradicional Es una de las maderas que más se está usando por el tema costo Exactamente Y bueno, y mantención, que tiene una mantención de dos años que no es mucho Así que... Dos veces al año le tenés que mantenerla Ya una vez que agarra una buena impregnación, listo, ya la dejás ¿Por qué en este momento haces el deck antes del revestimiento de la piscina? Bueno, el motivo que hemos tenido acá es que las piedras tienen una medida Sí Piedritas esas atármicas Y si vos ponés las piedras y después ponés la madera Siempre queda alguna fajía, queda algún detalle de madera Que no queda visible, lindo Entonces así, se arma el deck Y se ponen las piedras Cosa que las piedras después se cortan El colocador las corta y las deja justito, con la misma altura Perfecto Entonces no tenemos problema con las maderas después Y también dentro de los detalles de terminación, acá un lateral que da sobre la galería También queda sin terminar Exacto, es una terminación que va a una tabla más ancha Para darle como si fuese un borde y darle otra vista Una robustez un poquito más Y abajo va todo el caño de desagüe En ese lado va el caño de desagüe Lo cual los tirantes que son de quebracho Que fueron puestos con canaletas abajo Con desagote a los caños A las cámaras Perfecto, para impedir también que se estén que la agua Y se pudran los caños, la humedad abajo Bien Y olores Exacto Se pone fea En L y qué cantidad de metros tenemos en este deck Y acá andamos casi en los 90 y pico metros Y una falsa escuadra que está por hecha Por la casa, que está en el diseño así Y lleva una falsa escuadra allá Sí, son 90 y pico metros cuadrados Más todas las piedras térmicas que se las hacen El revestimiento de la piscina Como ya hablamos, dos veces al año del mantenimiento ¿Por qué vos aconsejás en este momento de la construcción Colocar el deck? Porque yo por ejemplo pensaría Los albañiles están pasando y todo lo demás Pero la realidad es que conviene por algo realizarlo Sí, una fue por el tema de los desagües Todas las cosas que ya se hicieron Por no los clavadores Y otra por el motivo de que no tenés sorpresa Al día de mañana cuando armás Claro Con el tema de las descuadras De que no quede nada Entonces después las descuadras se las va a llevar La piedra térmica que no se nota con su ancha Exacto Las maderitas al ser finitas Una mínima descuadra la ves y encontrás el detalle Al la madera ser tan económica Que es una de las maderas económicas Acesibles en estos momentos para la gente Por ahí tiene algunas imperfecciones Cuando la colocás A los dos meses ponele alguna esquirla Algún nudo Entonces al hacerlo antes Cuando la gente termina la pileta Termina el revestimiento Y termina su casa Ya sabe los detalles Entonces venimos Se cambia Cambia la tabla Y después queda perfecto Se le pasa otra mano impregnante Una laca Y te olvidas Y queda terminado Hablamos de primavera Hablamos de darle color y alegría A nuestro jardín Y eso es lo que representa En el área del parque Todo lo que son los plantines de estación Si ustedes me acompañan Nos vamos hasta el vivero Y vemos qué plantines podemos colocar En temporada primaveral Bueno, vamos a hablar un poquito De esta estación Que comenzamos ahora De darle color a la estación Si, si Se arranca el calor Arranca el color Arranca todo Exacto Plantines de lo que es petuñas Hay petuñas dobles O sea, se puede poner diversos colores De plantines con lo que es petuñas Hay corales Copetitos Hay lindos surtidos de plantas Dentro de las petuñas Están las dobles como mencionábamos Y también están las petuñas colgantes Que son muy lindas por ahí Para poner en balcones Y son perennes Es una planta que además de ser estacional Lo que es la flor Es una planta que perdura de un año para otro Ah, interesantísimo Y hasta ahora hablamos todo lo que es plena exposición solar Lo que estamos hablando Exacto, sí En plantines En plantines Bueno, hay también diversidad de dimorfotecas Hay margaritas de todos los colores Rosadas Amarillas Amarillas Blancas Y para lugares ya más sombríos Bueno, una clásica para los lugares de sombra Es la alegría del hogar Eso quería que comenzara La alegría del hogar es una planta muy noble En cuanto a ese lugar También hay colores muy luminosos Muy lindos por ahí para hacer combinaciones Y después dentro de las alegrías están las dobles Las simples, las dobles Las dobles como una rosita de miniatura Que da muy linda floración ¿Y los calanchoes? Los calanchoes también son plantas Yo la digo como que están en la familia de las crasas Como el bajo mantenimiento que tienen Desde ya el poco riego Toleran el sol Y también hay calanchoes dobles Hay de los simples Hay lindos calanchoes Porque tienen muy bonito color Muy buenos colores Colores amarillos, rojos, blancos Hay colores bien llamativos Y hablando de plantines Pero ya desde la parte productiva Hablemos de la huerta De la huerta Bueno, en cuanto a lo que es huerta Se puede hablar de plantines de aromáticas Aromáticas por ahí se utiliza mucho Para ahuyentar insectos Como la planta citronela Están las de ruda Que también hay mucha gente que la utiliza Para la buena onda Para ahuyentar la mala onda diríamos Después tenemos en aromáticas Para condimentar lo que es comidas Oréganos Hay tomillo Cibulets Aparte muy cultivables en maceta Esto Es muy fácil de cultivar en maceta O sea no es necesario tenerlo en suelo O en un cantero grande O en un patio Gente de departamento O en casas chicas Tienen maceteros chiquitos Se arman por ahí jardineras Y las pueden tener en la mesada Ir cosechando algo fresco de ahí también Eso sirve mucho Y en cuanto a verduras de hoja También tienen plantines Tomate, verduras de hoja Exacto Tomates están lo que es el perita El platense Y después están los cherry Que son muy ricos para hacer ensaladas Después tenemos lo que es Berenjenas Hay el otro plantín Que es algo que Pimientos El pimiento Ese que no se puede decir la palabra El pimiento de los de vinagre Bueno el picante Como mencionábamos Y bueno hay lindo surtido Bueno ¿Qué te parece si Nos vamos a la pausa Con unas imágenes De lo que estamos viendo Bueno Y ya la semana que viene Comenzamos a hablar El tema de césped Perfecto Porque también es tiempo De mejorar el sustrato Y la tierra De la césped Por elizantes Exactamente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!